Solo hay una palabra para definir esta sesión. Cataluña, la resaca del no-referéndum, ha pasado factura al IBEX 35, que a pesar de haber reducido las caídas al cierre de la sesión, ha registrado la mayor caída desde el 11 de agosto, un 1,21% abajo. Las dos entidades catalanas, Bancos Abadélica y Sabang, han sido los farolillos rojos de la sesión con caídas cercanas al 5%, aunque no ha sido buena sesión para ninguno de los bancos que cotizan en el IBEX 35. Los dos bancos con más peso del selectivo, Bancos Santander IBA y BBVA, han caído cerca de un 2%. La caída del selectivo, aunque no ha sido abultada, ha demostrado que lo ocurrido ayer y la tensión política ha dejado huella a los inversores. Además, este conflicto parece que va a ir para largo, ya que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisado que en los próximos días anunciará la independencia de Cataluña. Por su parte, el presidente de España, Mariano Rajoy, ha asegurado que la puerta aún está abierta para el diálogo. Los medios internacionales también se han hecho eco de este conflicto y los analistas avisan que esto podría suponer un problema para los dirigentes de la Unión Europea. Por otro lado, la Comisión Europea confía en Rajoy, pero pide todavía más diálogo. De vuelta al selectivo, en el lado de las ganancias, ArcelorMittal ha sido el que ha liderado los avances, le ha seguido, y AG, que se ha visto beneficiado por los problemas de la aerolínea Monarch. En el resto de Europa se ha cerrado en verde, igual Street cotiza con moderadas subidas, lo que ha permitido que haya vuelto a marcar máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.